Hola a todos como siempre, muchísimas gracias por estar. En el video de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que un video para redes sociales sea exitoso y cumpla su cometido. Y a pesar de que los videos de redes sociales y los videos para ads muchas veces son bastante sencillos, hay ciertas cositas que podemos hacer para que el video en general sea más impactante, que pueda vender de forma mucho más fácil el producto o el servicio de nuestro cliente en cuestión. Así que les voy a dar 5 tips diferentes para que puedan hacer mejores videos y videos que funcionen de una forma más adecuada para redes sociales y para ads de Facebook y de Instagram para que puedan encontrar muchos más clientes de este estilo en internet. Antes de empezar y como siempre hago, quiero aclarar que todos los tips y todas las cosas que voy a decir en este video están completamente basadas en mi experiencia laboral y en mi experiencia personal, en lo que yo he aprendido a lo largo de los años trabajando como editor freelance y probablemente si van a ver otros videos de este estilo, hay cosas que se contradigan o ciertos puntos en los que diferentes creadores de contenido piensen de formas distintas. Así que como siempre les recomiendo ver todos los videos que puedan de este estilo o todos los videos que puedan de este tema, porque si quieren de verdad hacer mejores videos es mejor que recolecten toda la información que puedan de diferentes personas con diferentes experiencias y backgrounds. Así pueden combinar todo y agarrar lo que a ustedes les sirve para hacer un mejor trabajo. Pero bueno, sin mucho más que decir de introducción, pasemos directamente a los tips. El primer tip y es uno de los puntos más importantes en mi opinión es la duración de los videos. Generalmente cuando estamos haciendo videos que son para ads, que son para Instagram, que son para Facebook, que son para LinkedIn, mientras más corto sea el video, mucho mejor. Y muchas veces nos dejamos llevar porque el cliente quiere un video largo o porque el cliente no entiende muy bien cómo funciona y piensan que un video largo es mejor. Pero realmente hoy en día un video corto es mucho mejor que un video largo. Si puedes poner toda la información que tu cliente necesita que muestres en un video de 20 segundos, es excelente. Un video de 20 segundos siempre va a ser mejor que un video de un minuto, de un minuto y medio, de dos minutos, sobre todo si es para un ad. Mientras más corto sea, mejor. Hay ads que son un poquito más dinámicos, que son por ejemplo de 10 segundos y son muy rápidos, al palo, dicen dos cosas y listo. Y hay ads que tienen que mostrar un poquito más de información porque si no, no se entrega el mensaje. Y estos pueden durar 20, 30, hasta 40 segundos quizás. Lo que tienes que entender es que mientras más largo sea el video, probablemente menos gente lo va a ver. Y mientras menos gente lo vea, menos conversiones son para tu cliente. Entonces, mientras más corto sea el video, más gente lo va a ver completo. Más gente va a ver el call to action que vas a poner al final probablemente. Y más gente se va a enganchar. Y esto obviamente crea más conversiones para tu cliente, lo cual siempre es bueno. Y como les digo, muchas veces los clientes no entienden que un video corto es mucho más efectivo para un ad que un video largo. Entonces es importante para nosotros como profesionales audiovisuales entender los conceptos, entender por qué es más importante un video corto impactante que un video largo aburrido. Para poder explicárselos a los clientes cuando nos lleguen a nosotros. Porque si a ese video le va bien con las cosas que tú le dijiste al cliente que iban a funcionar, probablemente ese cliente va a volver a ti. Y esto es algo que siempre queremos como freelancers. Así que diría que el rango de tiempo ideal para videos de ads, para videos de Instagram, para videos de Facebook, de LinkedIn, serían entre 8 segundos y 40 segundos. Más o menos ese rango excelente. Mientras menos mejor. Pero si necesitan que sea un poco más largo porque necesitan poner más información, está todo bien. Pero intenten dejarlo en 30 a 40 segundos como máximo. De esa manera la gente al verlo, al ver que dure 40 segundos, es mucho más probable que lo dejen un rato y que lo dejen correr. Porque saben que no va a suponer una gran inversión de tiempo en su día. El segundo tip va más o menos de la mano del primer tip. Pero este va más enfocado a mantener al espectador enganchado en tu video. Va más enfocado a que, ok, ya el espectador decidió dejar el video. Pero ahora necesitas que de verdad se quede los 30 segundos porque quieres que vea el video completo. Quieres que la persona que lo esté viendo sienta que valió la pena ver el video completo. Y mientras más gente lo vea completo, mucho mejor para tu cliente. Así que es muy importante saber cómo poder captar la atención de la gente. Y básicamente para captar la atención de la gente en un video de 30 segundos, lo único que tienes que hacer es que los primeros 5 segundos de tu video sean impactantes. ¿Y a qué me refiero con que sean impactantes? Los primeros segundos de tu video son los más importantes porque son los segundos que la persona que está viendo el teléfono lo va a ver con el dedo así en la pantalla. Si esos 5 segundos son buenos, probablemente va a quitar el dedo y va a dejar que termine de correr el video. Pero si los primeros 5 segundos no le llaman la atención, sencillamente va a escrolear y va a seguir con su día. Entonces, cuando estamos haciendo un video para ads o para redes sociales, tratemos de meterlo mejor en los primeros 5 segundos. Por ejemplo, si estamos haciendo un video para un influencer que está hablándole a la pantalla diciendo algo. Agarremos los mejores 5, 6, 7 segundos de ese video. Una frase que haya dicho que sea impactante, un call to action, una pregunta que sea agresiva. Cualquier cosa que puedas agarrar que sea la mejor parte o la mejor frase que dijo ese influencer, ponlo en los primeros 5 segundos. Después corta con un logo o con un título o lo que sea y después arranca el video. De esta manera vas a enganchar los primeros 5 segundos, le vas a dar un abrigoca de lo que habla en el video y después va a ver lo demás. Si por lo contrario estás haciendo un video de ad, por ejemplo, estás vendiendo un producto, digamos que estás vendiendo tazas como esta y tu cliente te pasó un montón de material de tazas y un montón de cosas. En vez de hacer un montaje de 30 segundos con planos bonitos, sencillamente trata de enfocarte en el montaje de los primeros 5 segundos. Esto lo puedes hacer, por ejemplo, agarrando una canción que tenga un tú, 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 tú al principio, una entrada fuerte al principio o algo muy al palo que puedas, tipo, cortar rápidamente, poner diferentes planos de tu producto, diferentes planos de lo que estés vendiendo y luego de eso logo y luego sigue con el video. O sea, si los primeros 5 segundos son rápidos, son impactantes, son emocionantes, eso es lo que va a hacer que la persona termine de ver el video. Hay diferentes formas de generar un impacto en los primeros 5 segundos. Lo puedes hacer con una canción que sea rápido al principio, lo puedes hacer con un montaje de clips, lo puedes hacer con un montaje de efectos de sonido, con una pregunta que salga en pantalla que sea impactante, una pregunta que sea agresiva. Tú no quieres empezar un video para redes sociales o un video para ads con un plano de drone lento entrando a un paisaje y el logo va apareciendo en el medio y dura 10 segundos apareciendo el logo porque nadie lo va a ver. O sea, este tipo de cosas las dejamos para otro tipo de videos, para cortometrajes, para videos de bodas, otro tipo de cosas que son más tranqui y que las personas se sientan a verlo. Cuando tú estás intentando captar la atención de una persona que está escroleando en su teléfono, que todos sabemos que nosotros escroleamos en los teléfonos como monos, va a llegar una notificación de Instagram, lo que sea, y nos vamos a ir. Entonces siempre concéntrense en generar un impacto en los primeros 5 segundos y el resto del video va a estar bien. El tercer punto sigue de la mano con generar un impacto en el espectador y mantenerlo enganchado en el video. Pero acá no estamos hablando del principio de video, sino que estamos hablando aproximadamente a mitad de video. No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, cuando vemos un video de 30 segundos o de una promo de una fiesta o de una promo de algún festival o algo que va bastante rápido y de repente la canción tiene una caída en el medio y sale un texto que dice, y eso no es todo. Y pum pum pum, después sigue el video con todo. Es como reenganchar al espectador con lo que estamos mostrando. Si estamos haciendo un video de 40 segundos, por ejemplo, y vienes mostrando varias tomas, varias tomas, varias tomas, a un ritmo específico, con una canción que no varía mucho. Es como que así dure 40 segundos, el video va muy lineal, entonces el espectador se puede empezar a aburrir y se puede sencillamente ir sin terminar de ver el video. Entonces lo importante es como tratar de reengancharlo a mitad de video creando algún punto de quiebre. Este punto de quiebre pueden ser muchas cosas. O sea, puede ser que el video venga bastante rápido, de repente caiga negro y salga algún título o alguna pregunta y después siga. Puede ser una caída de una canción que pusimos un plano impactante ahí. Puede ser una interrupción para que salga alguien diciendo algo en pantalla y después sigue el video con más planos de B-roll. Pueden ser muchísimas cosas que se utilizan y voy a intentar, mientras estoy hablándoles de esto, voy a intentar ponerles algunos ejemplos en pantalla para que entiendan mejor a lo que me refiero. Pero es básicamente intentar agregar algo a mitad de video que corte el flow normal que traía el espectador. O sea, si el video va así, tú quieres que en ese momento sea así y después baja y siga. Así no parezca y así parezca una estupidez. Eso genera que el espectador como que lo vuelvas a enganchar y lo termine de ver, porque al final del día es un video bastante corto. El tipo número 4 se aleja un poco de la estructura de edición como tal y se acerca más a la parte de resolución y el tipo de video que estamos haciendo. Cuando hacemos videos para ads, para redes sociales, para Facebook, para Instagram, la resolución que utilizamos y el formato en general que estamos utilizando para establecer cómo se ve el video en pantalla es muy importante. No sé si han visto los ads de Facebook que son, por ejemplo, un video cuadrado y tiene una franja blanca arriba y una franja blanca abajo. Abajo salen los subtítulos y arriba sale el título. A eso me refiero como cómo formateamos nuestro video para que se vea muy bien y para que genere un impacto en redes sociales. Si estás haciendo un video de alguien hablando, tienes que siempre agregarle subtítulos para que de esta manera las personas que vean los videos sin audio puedan entender y puedan recibir el mensaje sin tener que darle audio al video. Esto parece ser un consejo bastante común, bastante fácil, pero hay mucha gente que no lo toma en cuenta y hace videos para ads como si estuviese haciendo un video para cualquier cosa y no son tan buenos. Por ejemplo, si haces un video en horizontal, 1090 por 1080, probablemente no va a ser tan exitoso porque los videos horizontales son muy pequeños en redes sociales. Entonces, por eso siempre se recomienda para videos de Facebook, videos de Instagram, hacer videos cuadrados o hacer videos verticales, porque los videos verticales, por ejemplo, en el teléfono ocupan mucho más espacio en pantalla y esto genera obviamente un impacto visual en la persona que lo está viendo. Entonces, cuando vayan a hacer un ad, piensen bien, no solamente en la estructura que le van a dar al ad y en lo que van a mostrar, sino cómo pueden hacer para que ese video, cuando la persona esté scrolleando, ese video en particular le llame la atención. Ya sea poniendo un texto arriba con algún título para darle un abreboca a la persona, ya sea poniéndole subtítulos para que la persona lo pueda ver sin darle volumen al teléfono. No sé si han visto los videos de ads de Facebook que le ponen, por ejemplo, una barrita que se va llenando en la parte de abajo para que la persona sepa cómo va el video y cuánto le falta sin tener que ver cuánto dura. O le ponen un marco de algún color rojo o algún color fuerte para que llamen la atención. O ponen un cuadrado completo de color con una letra como thumbnail y que después empieza el video. Todas estas son cosas que van dentro de este tip. Sencillamente, concéntrense en cómo están manejando el video de forma visual, no solamente en la resolución que están utilizando y el tamaño que están utilizando para el video, sino también en los elementos visuales que están poniendo en el video. Concéntrense en que eso llame la atención para que la persona deje de scrollear. Al final del día, todo nuestro propósito cuando hacemos videos para redes sociales y para ads es que la persona que está viendo el video deje de scrollear y ve el video completo. A eso se resume todo. Entonces, todo lo que queremos hacer es en base a eso. Si utilizan una resolución adecuada, como por ejemplo un video vertical o un video cuadrado y utilizan estos elementos visuales que les estoy diciendo, van a poder retener muchísima más gente y van a crear muchísimas más conversiones para sus clientes y le va a ir mucho mejor al trabajo. Y el quinto y último tip es una práctica que ustedes pueden adoptar y no tanto un consejo directo de edición como tal, pero me parece muy, muy importante. Y es sencillamente que vayan a la librería de ads de Facebook y busquen qué están haciendo las demás empresas. Esas empresas grandes y esos clientes grandes que tienen equipos de marketing completos trabajando en sus ads, que al final terminan siendo ads bastante sencillos, que puedes ver de forma muy fácil en Facebook, porque Facebook tiene una librería de ads en donde puedes ver los ads que están utilizando todas las compañías grandes del mundo y todos los clientes del mundo. Y es una forma muy fácil de buscar inspiración, de buscar cosas interesantes. Ahí se van a meter y van a ver muchísimos ejemplos de cómo generar impacto los primeros 5 segundos de video. Van a ver muchísimos ejemplos sobre cómo formatear los videos y cómo usar la resolución a nuestro favor. Si necesitan hacer un video para redes sociales o un video para ads y se meten ahí, van a ver muchísimos ejemplos. Y no les estoy diciendo que se copien de ese tipo de videos. Sencillamente véanlo, agarren todo lo que les sirva y júntenlo y úsenlo de inspiración para poder hacer videos nuevos. O sea, ustedes no tienen que inventar la rueda. Ya esto tiene mucho tiempo rodando y realmente el mundo audiovisual está lleno de inspiraciones y ustedes no tienen por qué crear cosas nuevas cuando hay tantas cosas de las cuales inspirarse y poder hacer cosas en base a eso. Así que vayan a la librería de Facebook, vean todos los ads que puedan y en base a eso ustedes pueden trabajar y empezar a aprender sobre este mundo. Que de verdad, una vez que se empiecen a meter y empiecen a aprender sobre cómo hacer videos para redes sociales que sean más impactantes y que funcionen de forma más adecuada, se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que hay y es una locura. Así que esto siempre es muy bueno hacerlo, agarrar todas las referencias y las inspiraciones que podamos para que nuestros videos funcionen de forma más adecuada. Y así con el tiempo vamos a ir mejorando los trabajos que hacemos. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya servido los tips. Sé que parecen muchas veces muy sencillos, pero no se imaginan lo importante que son para poder generar videos para las redes sociales y para ads que sean mucho más impactantes. Si te gustó el video me ayudarías mucho dándole un like, dejándome un comentario para ayudarme con el algoritmo de YouTube y compartiéndolo con algunas personas que pienses que podrían agradecer el tipo de contenido que estoy haciendo, que eso al final del día lo que más me ayuda a crecer. También recuerden que pueden unirse al servidor de Discord, el link está abajo en la descripción. Es básicamente una pequeña comunidad de freelancers en donde la gente envía preguntas, envía trabajos, pide feedback, etc. Tense una pasada y únanse si quieren. También les quería mencionar que además de ser videógrafo y editor de video freelance, soy gamer. Así que estoy haciendo streams en Twitch entre las 7 p.m. y las 8 p.m. de Argentina. Casi todos los días, así que si es algo que les llama la atención pueden pasar a saludar. Les voy a dejar el link abajo también en la descripción. Y a pesar de que estés jugando cualquier cosa, si quieren pasar y hacerme cualquier tipo de pregunta relacionada al mundo freelance, a Upwork, a redes sociales, a videos, lo que ustedes quieran, o sencillamente preguntarme qué estoy haciendo, dense una pasada que ahí estoy contestando absolutamente todo lo que hay en el chat y estoy básicamente pasando un buen rato. Así que si les interesa, el link está abajo en la descripción. Pasen, dejen un follow y así les llega una notificación cuando estoy live. Y sin mucho más que decir, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.